Perdóname, no sé lo que pasó contigo, que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío, no tenía como calentarme Lo siento por apenas contarte, no quería lastimarte Confieso que, en medio de tu descuido he conocido mucha gente Sabes que yo no soy de amigos, pero tú estabas tan ausente, tan distante Las cosas cambian bastante, has dejado de importarme Yo sé cómo pasó, esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Sin culpable aquí somos los dos, pero ella no Tú nunca tenías tiempo pa' nuestros encuentros La relación iba tan lenta y tú siempre tenías un cuento Yo me perdí en el intento de recuperar ese sentimiento Pero nunca pude, no me detuve, le pide a mi Dios pa' que me ayude Tú con tus malas actitudes, mientras me hacían solicitudes Si no, ella hizo lo que no hiciste No la culpes a ella más Si por tu culpa fue que me perdiste Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaban matándonos Si hay un culpable aquí somos los dos Pero ella no A nadie quiero culpar No estoy en condición de reclamar Acepto que también he sido cómplice No soy el mismo que cuando te conquisté Lo que te voy a contar Seguramente te va a hacer llorar Alguien se dio cuenta lo que pasaba Se aprovechó cuando no estabas Perdóname No sé lo que pasó contigo Que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío No tenían como calentarme Lo siento por apenas contarte No quería lastimarte Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaban matándonos Sé un culpable aquí somos los dos Pero ella no Pero ella no Vamos a ver como antes No estáis La vida No estáis Lo que pasó Gracias.